Muy bien, un aplauso. Última repetición para Víctor, que viene ayer, con 80 kilos. Dos. Un fuerte aplauso. Tres. Cuatro. Cinco. Último. Y ahora si hay unos minutitos, la gente se anima y empezamos. Última, los doce mundiales de niños que están buscando. ¿Ven a fijar la hoja? Los valientes que han adquirido ese dorsal solidario para las bicicletas que se acerquen. Y nuestra maestra de aquí, de Esquimilio, para mostrar un momento, en el Twitter, en el Facebook. ¿Por qué? Porque también es importante acercar la ciudad de Soria a la red.